Palabras que comienzan con la letra U. Esta es la letra U. U es para uvas. U es para universo. U es para uno. U es para unicornio. U es para uña. U es para uniforme. U es para universidad. Repetimos. U es para uvas. U es para universo. U es para uno. U es para unicornio. U es para uña. U es para uniforme. U es para universidad. Uvas. Universo. Universo. Uno. Unicornio. Uñas. Uniforme. Universo. Gracias por ver el video.